Desde 1998, tras el paso del huracán Mish, los colaboradores de la salud cubanos en Guatemala prestan sus servicios en los lugares más apartados y a personas con escasos recursos. En estos momentos se enfrentan a la COVID-19, posterior a varias capacitaciones realizadas por expertos. La Brigada Médica ratifica su compromiso de ayuda y solidaridad con este pueblo y especialmente con los más humildes y necesitados, como lo están demostrando el resto de las brigadas médicas cubanas en el mundo. En los 16 de los 22 departamentos, los cooperantes de nuestra isla cumplen con los protocolos establecidos para atender a sus pacientes y utilizan sus medios de protección. Todos encontramos bienes de salud. Están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y utilizando los medios de protección. Tengan la seguridad y tranquilidad de que la protección de todos los cooperantes se convierte en la prioridad número uno para nuestra misión estatal en Guatemala. Ellos son hombres y mujeres que restan horas al sueño para salvar cada una de estas vidas. Zunilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana